80 es múltiplo de 16 o sea 80 resulta de multiplicar 16 por algún número entero si verdad 16 por 5 como 16 por 5 es 80 o sea si existió ese número entonces la respuesta es que sí 80 si es múltiplo de 16 hay otra forma si es que divides 80 entre 16 y te sale residuo 0 también pones que sí ahora acá debajo 80 a ver 16 es múltiplo de 80 no verdad porque si el número 80 lo multiplicas por cualquier número entero o sea por 1 por 2 por 3 etcétera nunca va a salir este número chiquito que 16 así que acá la respuesta es que no y listo